Escuchame, por lo que más quieras Vámonos de aquí, vámonos pa' afuera Yo no me aguanto esta música bolichera Y no va la hora de encontrarme con lo que me espera Te sugiero, según yo espero Que esta noche quiera de lo mismo que yo quiero Vamos a la vuelta detrás del aceitunero Vamos a hacerlo bajo el aguacero No pesamos contra una pared Es que la lluvia a mí ya me dio sed Yo no sé qué piensa usted Pero a mí me mata esas medias de red Que voy a arrancarte Cada encuentro ya es una obra de arte Muy bonito de tu parte Que lo bueno que tienes, todo lo comparte Esto es que te parte y te reparte Repártete sobre mi boca A esta altura ya estoy borracha y media loca A esta altura tus ganas no son pocas A esta altura vamos a hacer lo que nos toca Al natural, un viaje espacial Vamos a llegar al espacio sideral Miramos desde arriba el caniaveral Donde nos revolcamos Arrarra, arráncame la ropa Móntame, cómeme la boca Mueve la cadera mami sota Entre mis manos tu cuerpo está que explota Eres una bomba y yo soy dinamita Vamos a terminar lo que empezamos mamita Entre tus piernas me veo tan pequeñita Cuando te refriegas en mi mano me excita Ah, es que yo acabo fácil Pero soy bastante hábil pa' empezar otra vez Ponte un poquitito al revés Para repechar, char, 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 te Esto es que te partiste, reparte Esta que te partiste, reparte Esto es que te partiste, reparte Esta que te partiste, reparte Repártete mami Esto es que te partiste, reparte Esta que te partiste, reparte Esto es que te partiste, reparte Esta que te partiste, reparte Esto es que te parte y te reparte Esto es que te parte y te reparte Esto es que te parte y te reparte